Hablar sobre los acontecimientos de hace 10 años, veo que todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, somos suficientemente veteranos y tenemos la vivencia del desastre que pasó hace 10 años. Como todo hecho histórico, es indispensable conceptualizarlo, y sobre todo conceptualizar lo que pasó institucionalmente, desde ese momento hasta ahora. La gente, el pueblo, como se quiera llamar, a mí no me gusta la expresión gente porque es una expresión de medios masivos de comunicación, pueblo es una expresión política. Pero bueno, no sé si era todo el pueblo, pero masivamente se volcó a la calle, y se volcó sin conducción, fue un fenómeno anómico, un fenómeno de explosión sin conducción, no había conducción política. Eran personas que masivamente se movían y que no encontraban el canal de expresión política. La falla fue de la dirigencia. Era una política que continuaba y culminaba en lo económico, lo que no había podido culminar Martínez de Hoz en el momento de la autocolonización. Se siguió esa política hasta que estalló, naturalmente, estalló como resultado de lo que sucede siempre, que esto pasa, es decir, las corporaciones se convierten en un actuar mafioso, en un actuar estafatorio, en un actuar defraudatorio, y finalmente llevan al caos. El caos se produce cuando los políticos que abandonaron la conducción son incapaces de contener la protesta. Y la protesta eclosiona. ¿Por qué? Porque eclosiona en razón de la necesidad, en razón del desorden que se provocó, en razón de la desaparición del Estado como institución. institución. Sudamérica parece en este momento ser la ovejita negra, claro. Estamos marchando a contramano de lo que está pasando en el mundo, del triunfo o de la consagración de este tipo de Estados gendarmes. Creo que hemos caminado bastante en estos 10 años. O sea, aunque quede mucho por andar, si tomamos las dos fajas etarias más extremas, bueno, de alguna manera el ámbito de previsión social ha comenzado a reconstruirse. No digo que esté reconstruido, pero ha comenzado a tener sentido. Creo que la asignación por hijo tiene una significación práctica importante. Y creo que hay algo que no se percibe muy claramente. Siempre se ha dicho que la dinámica la dan las clases medias, porque las clases medias son las que tienen acceso a las instancias superiores de estudio, a los estudios terciarios, etc. Cuidado, estamos viviendo una transformación muy, muy importante, que no la estamos percibiendo hoy, pero que creo que en 10 años va a ser una verdadera revolución. Es el enorme acceso a la enseñanza universitaria que se está posibilitando a los hijos de trabajadores. No sólo con las universidades del conurbano, sino con universidades en el interior. La clave está en que estemos unidos en nuestra región. Y eso se está produciendo. Eso lo estamos viendo avanzar. Lo estamos viendo avanzar a pasos acelerados. No sólo con el UNASUR. Estamos viendo ahora que se nos incorpora o que se anima a hablar, no sé si de una OEA en Estados Unidos o de algo parecido, pero toda la región, países donde era insospechado. Estamos llegando al ideal de Bolívar, de San Martín, de Belgrano. Nuestro destino es latinoamericano porque somos latinoamericanos. Y evidentemente que Perón tenía razón. Quizás equivocó en la fecha. En el 2000 nos iba a sorprender unidos o dominados. Nos sorprendió dominados. Quizás necesitábamos estar dominados para después estar unidos en el 2011. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video